¡Hola! Muchas gracias por estar acá, por darse un tiempo de venir a visitarnos a esta doceada versión de la Excluidate Hits. Me animo a decir que esta es la más grande que hemos tenido hasta ahora. Tenemos muchísimas nuevas marcas, como van a ver ahora todas nuestras emprendedoras y marcas locales, nacionales e internacionales. Esta Feria nació hace seis años con la idea de proporcionar un lugar seguro para la mamá, para la familia. Nació con mi socia, que ahora no puede estar acá, que es la encargada del micrófono, o sea que por favor, si no lo hago tan bien, este no es mi trabajo. Le queremos dar la bienvenida. Es hoy sábado, ya estamos abiertos al público, ya tenemos invitadas, ya tenemos madres, ya tenemos familias. Hoy es hasta las diez de la noche. Mañana domingo los esperamos a partir de las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. La entrada es totalmente gratuita, tenemos actividades, hemos pensado para todos, en la familia, para el papá, la mamá, la abuelita, el tío. Vamos a cerrar el domingo con un show de Aymorena que no se lo pueden perder. Vamos a tener pintacarita, en fin. Vamos a tener muchas, muchas actividades para niños, diferentes actividades, para los más chiquititos, con Learning Hands, un poco más de estipulación, y para los más grandes, para pintar. Bueno, y con eso les doy la bienvenida a todos ustedes. Los invito a que estén atentos, que el 21 y 22 de abril vamos a estar en La Paz, para que nos puedan acompañar allá también. ¡Gracias!